Hasta la comuna de La Reina, específicamente en la avenida Tovalaba, a la altura del 8200, donde un accidente de tránsito bastante particular ocurrió en horas de esta mañana, eso del mediodía, en ese sector. Un vehículo que transitaba por esa avenida colisionó con un desnivel que estaba ubicado justamente en ese sector, chocó, se volcó y quedó impactado. Ustedes lo pueden ver a través de las imágenes justo en el patio delantero de una vivienda. Una situación bastante particular que los propios vecinos incluso aseguraban que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos y que han incluso hecho los llamados a la Municipalidad de La Reina para resguardar y mejorar parte del camino para así evitar estos accidentes de tránsito. Sin embargo, de esta forma ocurrió durante este mediodía y este vehículo quedó incrustado, como lo pueden ver, en el patio delantero de esta vivienda. Afortunadamente, el dueño y conductor de este vehículo, quien iba solo en este automóvil, no quedó con lesiones de gravedad, incluso fue después trasladado hasta un recinto asistencial. Tampoco hubo personas lesionadas en esta vivienda que terminó afectada por este volcamiento del automóvil. Sin embargo, está la preocupación por estos hechos, donde algunos desniveles en las calles provocan que los vehículos pierdan el control al momento de avanzar por distintas avenidas, en este caso en la avenida Tobalaba, y generó que este automóvil quedara incrustado justamente frente al patio de esta vivienda donde no hubo personas lesionadas y que llegó hasta ese sector, carabineros de la comuna de La Reina, como también equipos de bomberos para atender la emergencia. Revisemos declaraciones a esta hora en 24 Tarde. En horas de la tarde, el conductor que conducía su vehículo para la avenida Tobalaba, en dirección al norte, por razones que se investigan, pierde el control de este móvil e impacta en una reja de una casa habitación. En este momento, carabineros lo traslado al sapo local de La Reina con la finalidad de realizar el alcoholismo de rigor y, bueno, y además está verificando la documentación del vehículo. Yo no vi nada, yo estaba en la casa, cuando sentí un golpe, me asomé y veí que estaba el auto en la reja en la casa. No hay un control, aquí en esta calle, entre La Reina y Arrieta, no hay ningún lomo de toro. Entonces los autos aquí, de día, 80-90, de noche, 110-120. La preocupación de los vecinos, quienes aseguraban que no hay lomos de toro, tampoco medidas de seguridad que puedan reflejar y también indicar lo que es la conducción del tránsito, quien esta vez terminó con un accidente, afortunadamente sin personas lesionadas, pero que un desnivel provocó que este auto quedara incrustado frente al patio de una casa en la comuna de La Reina. Claro, un accidente con mucha fortuna. Afortunadamente no hubo personas fallecidas en este caso. Muchas gracias por este completo informe policial.